Sí, bueno, Silvio hizo un segundo tiempo pobre y lo tuve que sacar porque tuve que rearmar la defensa. Extraordinario, extraordinario, de gran categoría. ¿Necesitan ganar, Ariel, antes de enfrentar a River? Bueno, ganar es bueno, es terapéutico, como dije alguna vez, así que necesitamos ganar. Pero esto recién empieza y bueno, yo a veces veo, dice Independiente no gano. Independiente está en los cuartos finales de Copa Libertadores, después de 30 años el equipo tiene momentos de muy buen fútbol y tiene momentos que nos está costando por ahí, y es lo que dije después del partido de defensa y justicia, poder nivelar en minuto fútbol, en todo un equipo nuevo, nada más. ¿Tu intención es postergar tu intención contra Brown de Adroé? Yo no quiero complicar a nadie, yo quiero hacer cosas de sentido común. Tenemos 7 jugadores menos, bueno, es el único equipo del fútbol argentino que tiene 7 jugadores en la selección. Por un lado es un orgullo, es un honor, nos viene muy bien para el club, pero por otro lado es una incomodidad para lo que viene, así que son las autoridades. Pero la mirada tiene que ser objetiva y esta es la opinión que yo tengo de forma objetiva de la realidad. Nos sacan 7 jugadores, entonces la verdad que es una incomodidad. Independientemente porque viste que es peyorativo, pues si va a jugar con Brown de Adroé y qué, Brown de Adroé, no es un equipo que merece respeto, ya lo hablamos. Ariel, ¿alguien te hizo...